La Cruz Roja llegó al Parque Boyacá de Tuluá con una campaña de sensibilización vial. Los ciudadanos participaron de esta, la que busca promover el respeto a las normas de tránsito. A nivel nacional, la Cruz Roja colombiana viene realizando una campaña de sensibilización dirigida a los actores viales. Esta llegó a Tuluá. Actores viales somos todos, desde el peatón al conductor. Y cuando no somos conductores, somos peatones. Entonces todos somos actores viales. ¿Qué es esto? Llevar a respetar las normas de tránsito. Esto es algo que está dentro del Código de Tránsito y es una obligación de los educadores dar cátedras mínimas de sensibilización vial, lo cual no está ocurriendo en el territorio colombiano. Entonces, ¿qué hacemos? La Cruz Roja está siendo sensible para que seamos todos partícipes de ser actores viales, pero con responsabilidad. En Tuluá se realizó una capacitación en el Parque Boyacá. De manera activa participaron los ciudadanos. Parece muy importante estas campañas porque la verdad, muchos de los ciudadanos no tenemos muy en cuenta el reglamento de tránsito. De escuchar la charla, pues me favoreció ganarme el casco. Y que la información es muy importante. Uno a veces se pasa a poner alto las señales de tránsito y todo, y eso es muy importante en las charlas. A esta campaña de sensibilización se sumó la Secretaría de Movilidad del Valle. Hoy estamos en el municipio de Tuluá, aunque no es de nuestra jurisdicción, pero hace parte de los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca. Estamos haciendo campañas preventivas, campañas de control, campañas a todas las instituciones educativas del departamento. Gracias a la invitación del señor Ángel, hoy estamos haciendo esta campaña en conjunto para explicarle a la gente el buen uso del casco, explicarle a la gente que hay que utilizar el cinturón de seguridad, que no hay que transitar en exceso de velocidad, que hay que respetar los límites de velocidad en las vías del departamento. Esta campaña se realizará durante este último trimestre del 2021 en diferentes sitios de la ciudad donde se presenta congestión vehicular. Con recomendaciones, tengamos precaución, es mejor perder un segundo en la vida y no la vida en un segundo. Todos somos atores viales y recordemos que siempre que salimos de casa, en casa quieren que volvamos como vivos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Telo Euro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.